El gobierno pakistaní impuso un toque de queda en el noreste del país, lo hizo tras la fuga de casi 250 reclusos de la cárcel de la localidad de Dera, Ismail Khan. Este recinto penitenciario, que data de la época de la ocupación británica, alberga a cerca de 5.000 prisioneros. Según las autoridades, unos 150 talibanes vestidos con uniformes de policía atacaron la prisión. El ataque contra el lugar ocurrió a principios de esta semana, algo que genera dudas en la población. Este es el segundo día y toda la ciudad se encuentra cerrada. No se supone que las fuerzas de seguridad deben evitar que los terroristas escapen. Actúan solo contra los pobres, que tienen que cerrar sus tiendas. Las personas están rodeadas de casas. Toda la ciudad se siente insegura.